Vamos a ver el televidente a mitad de semana, arrancó el Telematutino 11. Gracias por la compañía, gracias por apoyarnos. Buenos días, feliz miércoles. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11. Como siempre, un gran placer que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Miércoles 2 de octubre, y aquí estamos con ustedes. Vamos a comentar la actualidad, los temas importantes del país y del mundo. Hoy también tenemos la participación del licenciado Iván Lorenzo, ex senador de la provincia de Elías Piña, del Partido de la Liberación Dominicana, y aspira a ser escogido como secretario general de esa organización política, del PLD. Y en una segunda participación tendremos a Roland Ángeler, del Plan Internacional, director para la República Dominicana, esta es una organización a favor de los niños y niñas, adolescentes también, que nos va a hablar brevemente de su plan estratégico para esa población que tanto necesita, con experiencia de más de 30 años en el PNUD y un plan internacional. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Son tantas noticias que uno necesitaría como dos horas, pero bueno, tenemos que empaquetarlas en pocos minutos. Ayer la Cámara de Diputados, sin mayores dificultades, con la mayoría que detente el gobierno, ya convirtió en ley el proyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional. Eso el Poder Ejecutivo lo va a promulgar en dos días, y luego en 15 días se reunirán en asambleas revisoras, y si no hay gato en Termacuto, yo imagino que eso lo van a aprobar en un día. Bueno, sí pasó rapidísimo ayer por la Cámara de Diputados, 136 votos a favor, todos del oficialismo. La oposición dijo sentirse que estorbaba y abandonó la sala, pero eso no impidió que se aprobara. Hablaron de una dictadura legislativa por la gran cantidad, bueno, aplastante. Esta no es la primera vez que ocurre que el partido que está en el gobierno no tiene el dominio completo o casi completo de, en este caso, de la Cámara de Diputados y también del Senado de la República. Entonces, habrá, el temor es, Ramón, que, bueno, pareciera que hay acuerdos, porque ya la semana pasada el quien dirige la comisión bicameral, el senador Pedro Catrén, dijo ya lo que iba, a menos que se pongan creativos en la Asamblea, lo que va es lo que propuso el presidente y la única variación sería la reducción del número de diputados, 53 había propuesto a Binader y quedaron que era 20. Pero después de la unificación de las elecciones, lo del candado para la Constitución y los otros temas planteados, se quedan como están hasta ahora. Y la presencia del presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo pienso que lo más trascendente ahí es el tema del candado. El presidente no aspirará a un tercer periodo, se lo prohíbe la Constitución y se la pone difícil a cualquier presidente que lo intente en el futuro. Pero en cuanto a la independencia del Ministerio Público no hay nada novedoso, ni la reducción. Eso sí, no se va en blanco el presidente. Obviamente, él al igual que todos los que le precedieron, tuvo su Constitución. Bosch tuvo su Constitución, Balaguer tuvo una, lo esforzaron a otra, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader también tiene su Constitución. Bueno, y la novedad, si se quiere, en algún punto es que la unificación de las elecciones será a partir del 2032, no en el 28. Que debió ser en el 28. Debió ser en el 28. Pero es que recibió tantas críticas, realmente, incluso los argumentos de la Junta Central Electoral y de expertos que hablaron de liderazgo local, que se vería lesionado y demás, pues no fueron tomados en cuenta. Tampoco el hecho de que mientras menos legisladores, dicen algunos, tengamos, la representación puede ser de más calidad y eso reduciría el clientelismo político. Pero en ese sentido hay posiciones encontradas. Lo cierto es que esta es la propuesta del gobierno, la oposición la tenía dentro del mismo partido, pero parece que hay acuerdos. De hecho, en el primer round, Paliz aceptó, como presidente del PRM, la propuesta de los diputados. Por otro lado, el pasado lunes, a raíz de la visita al país del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que tuvo un intercambio con Jochi Gómez, como aparece ahí. Al terminar el evento, Jochi Gómez declaró que él tenía un contrato con el Ministerio de Defensa, con su empresa Aurix, y él mismo la definió como una agencia de inteligencia adscrita al Ministerio de Defensa, en el único contrato privado que tiene el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa respondió, y lo único que es verdad en ese comunicado, es que fue firmado en junio del 20 por el gobierno de Danilo Medina, y que fue más dirigido al tema de la pandemia, y el de que el contrato fue cancelado, eso lo había dicho Jochi Gómez. Ahora bien, el contrato... ¿Y cuándo fue cancelado, Ramón? El día de septiembre. ¿De este año? De este año. Según... ¿Por cuánto tiempo era el contrato? El contrato era por dos años renovables. Ahora, mis fuentes en la frontera me dicen que el contrato se ejecutó, que había drones de la empresa funcionando, que hay informes diarios de inteligencia al Ministerio de Defensa, dándole detalles de lo que ocurre en Haití, de lo que ocurre en frontera, y otras cosas más, que yo no estoy autorizado, pero el contrato se ejecutó. Lo que dice el ministerio, que de que eso él lo recibió, y no lo ejecutó el primer ministro de Defensa, y el segundo cuando lo vio lo canceló, eso no es verdad. Y reitero, yo tengo fuentes fronterizas que me enviaron, me enviaron por WhatsApp informes, fotos aéreas de los drones, así que sí se ejecutó. Sí se ejecutó, hoy la empresa dice, representa un peligro el que el sector privado, pero se ejecutó. Ahora, como está el problema de la Transcor, quieren sacar el cuerpo al muerto, pero la realidad fue que se ejecutó el contrato. Y lo supimos gracias a Ochi Gómez. Si no, el país no te hubiera enterado que una empresa privada tenía un contrato de defensa y de inteligencia con el Ministerio de Defensa. Este tema sale a relucir, Ramón, en momentos en que para el presidente de la República Dominicana y para cualquier país del mundo, debe ser prioridad la seguridad nacional. Vemos como un país como en Estados Unidos, por ejemplo, que es el referente, el paradigma, un candidato presidencial ha sido objeto de ataques en dos oportunidades, de atentados. Y eso indica que no hay país seguro. A Israel lo sorprendieron. En Ucrania pasó lo mismo, decir que no estamos seguros en ninguna parte. Por lo tanto, el tema de la seguridad debe estar en agenda número uno por el gobierno, por este y por todos los gobiernos del mundo. Y el tema en los contratos de tanta envergadura, la pertinencia o no de que vayan al Congreso Nacional. Por otro lado, el doctor Leonardo Fernández, obviamente en respuesta a lo que había dicho el canciller de que no era cierto que se habían dado en visas, él escribió una serie de Twitter donde no le respondía, pero se hace una serie de preguntas. Por ejemplo, él dice que el dato ofrecido por la Dirección de Migración establece que solamente 9000 personas ingresaron en el 2024 de Haití y eso contrata con los que ingresaron en el 21, en el 22 y en el 23. Él dice que cómo lo pueden explicar las autoridades. Pero eso es en visa. ¿En? En visa. No, 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 eso no son los ilegales, no son 9000. Los ilegales deben ser como 900 mil por año. Esas son visas. Visas, exacto, son visas. Personas que están con visado. Y él habla con una reseña, porque fue el itin diario el que el 22 de septiembre del 23 reveló las miles de visas, creo que 300 mil, que se habían dado aún con los consulados cerrados. Eso tampoco nunca se explicó. Y finalmente... Pero lo desmintió el canciller. Sí, él desmintió lo del 24, pero lo del 20 al 23 no. No, eso... Dice, otorgamiento de visa dominicana en Haití con consulado cerrado. Eso ha ocurrido en este gobierno del PRM. Bueno. Yo creo que ahora vendrá una respuesta de... de la cancillería a todo eso, o deberá venir. Y definir una política, porque en un momento determinado, bueno, ya recordemos por lo del canal, todas las medidas drásticas que tomó el gobierno, hasta de interrumpir el comercio con Haití. Pareciera que también el retiro de los... de los cónsules y la representación diplomática en el vecino país, y así como también el otorgamiento de visas. Estas visas son humanitarias, las que han dado, si nada más son 9 mil, en contraste con los 200 y tantos mil que se daban. Y este tema, Ramón, hay que destacar que viene de viejo, porque ser designado cónsul en Haití era un botín, era un premio para quienes eran favorecidos con estos cargos. Y desde hace décadas, esto fue así, la cantidad de visas exorbitantes otorgadas, muchas veces sin ningún criterio, porque yo te voy a decir, todos los países tienen su protocolo de a quiénes reciben y a quiénes no, y las condiciones. Los Estados Unidos tienen una cuota, hay tantos miles de visas, de visitantes para la República Dominicana. Pero yo recuerdo ya que, ya desde la época de Hipólito Mejía, hubo un escándalo con un cónsul en Puerto Príncipe, ya desde aquel momento. Sí, pero después siguió la fiesta, en los gobiernos de Leonel y de Danilo Medina, muchas visas otorgadas, y muchos haitianos entrando por la frontera. Ese tema no se ha tratado con el rigor, no es de ahora. Lo que pasa es que, después del 2010, con el terremoto, se agravó la situación, y ahora se puso peor, después que mataron al presidente Moïse, y las pandillas han tomado control de Haití. Pero esto ha existido siempre. Vamos a ver, si en realidad nos ponemos en sintonía, y eso va a implicar muchos sacrificios. Por otro lado, Rafael Liva Yester, el vicealmirante, se reunió con todo el equipo de inmigración, él dice que va a defender la dominicanidad de punta a punta. Yo pienso que quizás lo más importante de su gestión es que los agentes de inmigración actúen tratando con dignidad a los deportados, pero lo de la dominicanidad, él no puede, porque él no hace nada con deportar mil, si le entran 10 mil por la frontera. Es decir, el problema está en manos de la tropa en la frontera y de los traficantes, pero migración podrá hacer su parte, podrá deportar con humanidad, podrá hacerlo con... Siempre nos van a criticar de fuera porque de fuera no quieren que deportemos, de fuera quieren que dejemos entrar a la mayor cantidad posible y ahora exigen que le demos residencia para todavía agravar la situación. Pero, mira... Le deseamos éxito al vicealmirante Rafael Liva Yester, que yo tuve el placer y el honor de conocer a su madre, porque su mamá fue la arquitecta Isabel Ballester de Lí, que fue la primera presidenta del CODIA, allá, en los años 70. Bueno, Díaz Ballester tiene un gran currículum, es una persona de carácter, es un caballero, una gran formación y yo pienso que va a aportarle prestigio a la institución y va a tratar de hacer las cosas diferentes. Pero para que eso ocurra, también hay que dotar a migración, de lo mismo de siempre, de más recursos, Ramón, para poder hacer el trabajo bien, porque se habla de que hay que darle comida a los que van a deportar, que tienen que estar en un lugar con un... por lo menos, si no con aire acondicionado, por lo menos con abanico, que tienen que haber baños, y demás. Pero eso requiere recursos. ¿Cuánto cuesta deportar a una persona? Y los operativos, hacerlo con dignidad. Pero, ojo, mira, no fue en México que mordieron a los... que los... que los iban a deportar. En un avión, mordieron a todo el personal, eran haitianos, cayeron a mordidas y a golpes y se amutinaron. Entonces, hay que tener cuidado, con dignidad, pero también tiene que haber una separación y respeto. Él dice que va a acabar con el macuteo. Bueno, ahí, no sé, no creo, porque eso está tan enraizado. Y eso es un negocio que si... Ramón, hay un video por ahí que yo lo vi, que a ti te lo mandaron, lo más probable, en el fin de semana, de cuánto cobran por cada indocumentado. Déjalo pasar por ahí y eso va... Págamele aquí y después... Y es una cadena y eso es todos los días. Entonces, hasta que no se acabe eso, por más inteligencia que haga migración. Eso ya que ni su presidente de la República que le da intrusión al ministro de Defensa y al Cefrón, drásticamente, eso se acaba. Pero no... O por lo menos se reduce. Es que hay un laissez-faire, hay un... que entren. Entonces yo voy a la OE, no, no, y digo, mira... Y entonces aquí dejamos que otra cosa ocurra. Vamos a esperar y desearle suerte que ojalá que Díaz Ballester se haga acompañar de un equipo. No solamente tener buenas intenciones, yo creo que han habido en este mismo gobierno directores de migración con buenas intenciones y con capacidad. Pero se necesita un poquito más de eso y el presidente debe acompañar ahí. Ahora el tema es de dónde vamos a sacar todos los recursos que necesitamos para hacer las cosas que requieren más recursos. aparentemente lo más fácil es que no entren. Porque es difícil... Sí, más barato. Es difícil... Miren, más barato evitar un accidente que tratara un traumatizado, por ejemplo. Y aunque lo metan en un hotel cinco estrellas, porque en Bahamas lo meten en una jaula como de pollo, pero a Bahamas no le dicen nada. Los Estados Unidos los enlazan como animales, como si fueran vacas, pero no. Ahora la República Dominicana no puede deportar. Podemos deportar y tenemos que hacer la diferencia. Y tenemos que dejar entrar a la mayoría. Finalmente, señores, Senasa otorgó a todos los atletas medallistas olímpicos, no voy a mencionar los nombres, pero fueron un paquete, les otorgó el plan complementario Senasa contributivo, el premium. Es el contributivo premium que tiene un 100% de cobertura, hospitalización y un 25 mil pesos adicionales de medicamento a lo que establece el contributivo que es el que pagamos, no el subsidiado. Eso está muy bien. Es un buen reconocimiento a nuestros atletas y hay que darle todo el apoyo y toda la ayuda económica para que puedan seguir y para que sea un ejemplo a los otros jóvenes que deberíamos ayudar también a las promesas. Bueno, sí, no hay necesidad de que nuestros atletas sigan pasando trabajo y que no tengan a veces ni siquiera cómo ir al médico o que no tengan un pasaje. Bien por Santiago Jacín con esta otra iniciativa que sigue dando batazo en Senasa. Sí. Felicitaciones. Iván Lorenzo, ex senador por la provincia de Elia Piña, candidato a la Secretaría General por el PLD. ¡Gracias! ¡Gracias!